Con un fuerte aplauso recibimos a Lucho Ramela, uno de los integrantes de Fuego Sagrado de Cienfamoso. Bienvenido, Lucho, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Disculpe la demora, pero... No, todo bien. Bueno, acá estás con Lu, que es una también de las participantes que va quedando, la va luchando. Rata inmunda, me eliminó. No, no. No, digamosle a Matías Valdés que no está acá, que fue él, fue él. Pero, ¿es muy difícil o no? Yo le cuento y le intento contar a la gente. Pero él es un gran asador, ya se le notaba que te gusta asar. Pero igual me parece que el tema del tiempo, ¿no? Sí, el estrés, o sea, yo soy muy, en el sentido, muy boludo. ¿Cómo decirlo? Muy boludo. En el tiempo, me tomo los tiempos, yo qué sé, el asado es el tiempo, disfrutar. Tiene música, claro. Y yo cero estrés. Es más, en la primera gala dejé de pasar a ustedes tranquilamente, recogieron y yo recogí la mitad de las cosas. Pero, claro, eso, incorporarlo en una competencia es difícil. ¿Cómo te llega la invitación de Fuego Sagrado? Vos sabés que ni idea, porque fue hace un tiempo y ya había tenido unas propuestas, pero, ¿viste? Cuando no es tu lugar, o sea, no es tu... El momento, capaz que en las anteriores. No sé si el momento, pero si la competencia esa no me hallo. Sé cómo soy y no me encontraría. Y, de hecho, no me encontré. Disfruté el momento. Bueno, de hecho, yo hablo con mi familia. El grupo lindo que se armó en tan poco tiempo, porque yo estuve, creo que no hace más y poco, no más de eso. Sí, sí. Pero congeniamos muy bien con Lu, con K, con Guille mismo, que estuvo dos segundos. Y, bueno. Pero estabas acostumbrado también a la competencia, al estrés, al tema. Sí, 90 minutos. Otra cosa. Es otro, otro. Pero bien, bien, bien. Lo disfruté. ¿Qué te llevó finalmente a aceptar? Mi familia. Porque, la verdad, cocinando lo hago bien, me siento bien porque me gusta. Lo hacemos con mi señora todos los días, día por medio nos turnamos. Pero, claro, lo que decís tú, la competencia es otra cosa. Y el estrés que genera, quizás, el tener que hacer algo, los nervios a veces te juegan en contra. Y que ganaste fin y todo en un momento. Pero lo que dice Lu, en lo mío. La maldición del fin. Claro. Claro, pero esa vez era un plato sencillo que tenía. Y él decía, el Lucho decía, no, creo que me va a ir mal, porque, mirá, es una carne con lechuga y tomate. Pero tenía olor a asado, a ese asado de alguien que sabe hacerlo. Y eso los conquistó a los jueces. Si tenés que decir, bueno, esta es mi especialidad, esto es lo que me queda espectacular, ¿qué dirías? No, pero, o sea, en realidad, yo el cocinar, cocino todo. Lo que sí, lo que te digo, son los tiempos. Porque los tiempos juegan. Parece que no. Yo lo miraba afuera, te juro, de verdad. Y yo creo que te pasó a vos, y nos ha pasado a todos. En el cual decís mentira, joda. Un minuto, ¿y cómo no te va a dar un minuto? Tienes que dar un minuto porque tenés un 59 para atrás y no te da. No te da, no te da. Y los dos minutos esos de la tienda, que te olvidás en la mayoría de las cosas. Bueno, en el primer programa, hicimos como una transacción con el Lucho. Yo le pido un tomate. ¿Cuál es malo? Te puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué mal yo? Pero la gente después me decía, qué mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué buchoneó? Sí, claro. Porque no está permitido eso. Yo no sabía que no estaba permitido. Bueno, se picó esto. Hay problemas. Y me regaló un tomate, y yo le regalé un ajo, y vino la policía a sacarme sola a mí el tomate. Ah, qué feo, Lucía. No. Sí, bueno, ahí no pude. Bueno, ahora cuento la otra parte. La historia verdadera. Ella se olvidó del tomate y yo del ajo. Simple. Claro. Yo fui más práctico, le pedí el ajo y lo escondí. Y ella todavía iba, fue, ay, un tomate, mucho me da, si no haces tomate. Gracias. Vos tan transparente y marchó. Ella agarró el tomate, lo puso ahí, vino el look que nos vio. Y me lo confiscó. Bien. Y de los tres jurados, ¿cuál les parece que es el más bravo? O los tres. No, son los tres muy buenos en su labor. Son unos perros a huesos, te sacan todo, ¿eh? Sí, sí, claro. La verdad que los tres, cualquiera de los tres, una onda, ojo, fue otra competencia en el cual no había el estrés ese de porque soy chef, tengo que competir y ganar, sino que veníamos de palo diferente. Uno del fútbol, y fuimos ahí a pasar más el momento. ¿Y qué aprendiste? Me tenés que decir, ¿me llevo qué? Que no ponerle el guiso. No hablemos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Lo que queda en la interna, queda en la interna. Claro, ¿viste que uno intenta como meterle nuevos sabores? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hice? No pinché. Diría, lo diría, pero, o sea, vine primero que nada para manifestar más que nada lo que sentí. Sentí dentro del programa una familia, un grupo no solo de los que competían, sino que los que estaban en cámara. La producción y demás, los campos, todo fue lindo trabajo. La verdad, de 10. Y es el temor que yo tenía anteriormente, que les había dicho, de poder meterme en la competencia de esta. Y la verdad, fuego sagrado es lo que es, por lo que es la gente de atrás. Tan simple como eso. ¿Y qué dijo tu familia, familiares, digo, amigos, vecinos, amigos, en la calle, alguien te ha dicho algo, te ha comentado algo. Es que uno no toma la dimensión de la, después que quedé eliminado, digo, pucha, ¿por qué? ¿Le hubiese gustado seguir? Y sí, y sí, después que, viste, que encontrase en la calle ese eco, y de que la gente lo ve, bueno, Lucho, qué bueno, ¿cuándo vas a estar en casa? Y después me encallero con el genji. Claro, el genji. Pero bueno, debe ser la primera vez en la historia que me hiciste. Para el genji entonces era el ingrediente, el ingrediente polémico de Lucho. Pero bueno. Quedó muy perfumado. Capaz que un poco. Claro, es la tipia que querés meter algo innovador y claro. Sí, viste, vos escuchás consejos y decís, yo no, ¿para qué? Pero antes de la competencia, ¿me googleaban algo, pedían consejos a alguien, tienen a alguien cercano que digan, bueno, les da piques? Pero es que lo que pasa es que es todo como muy inmediato ahí, ¿viste? No tenés mucho. Claro, no tenés mucho tiempo como para saber. Además te olvida, a mí me pueden decir 20 minutos y me olvidan las dos segundos. Y además, mientras que estás cocinando, los celulares quedan confiscados en una cajita. Porque claro, ahí estaría buenísimo, ¿no? un google de cómo hago. No, no sea Cata, decís qué hago, otra cosa. Claro, ¿qué hago Cata? ¿Qué hago? Pero no, es una competencia que es dura. Además, si lo sabés cocinar. Es linda, es linda. Lo pasamos muy bien. Sí, la verdad que yo lo disfruté. Porque no solo es el plato de cocinar, sino además te piden una presentación, ¿no? Ah, a veces uno en la casa de uno, servís el plato y no te mandás tanta decoración. No, claro, juega mucho también el acompañamiento que le des o, por ejemplo, el asado era muy importante la criollita o la, ¿entendés? O lo que le puedas poner para acompañar ese asado. Claro, el asado estuvo bonito. El asado estuvo bien. Estuvo bien. Claro. Vos, Lu, estás re sorprendida también. Yo no puedo creer. ¿Y prueban entre todos? A veces se prueban un poquito, pero la mayoría de las veces no. Yo probé todos. ¿Vos probaste todos? Sí, probaste, sé dónde probaste. Y el guiso estaba rico. Yo cocino y no pruebo nada. ¿Su guiso estaba rico? El de Gaucho era como, no sé, era fuego, era. ¿Y les gustó? ¿Les gustó tanto? ¿Y el de Matías, que fue polémico, lo probaste? Estaba rico. ¿Estaba rico? Sí, él dice que sí. Él defiende su guiso a capa y espada. Pero, a ver, tenemos enfrente, yo qué sé, la concepción del guiso, yo el guiso para mí es algo que cociné de chico, en ese sentido, ¿no? que me hicieron poner. Estaba rico. Pero bueno, es una competencia, capaz el concepto de guiso para ellos es otra cosa, para mí es otra. A ver, con Matías creo que hicimos, por ser gente de afuera, más o menos similar, él le puso arroz, y en casa me putearon porque le puse fideo. ¿Cuándo le pusiste fideo? ¿Para qué pensás? Pero claro, querías innovar. ¿Está bien? innovar no. Yo sé que lo probé y estaba rico. Estaba rico. Estaba rico. Pero para ellos no. Bien. O capaz que, uno quiere ganar un poquito más, menos. ¿El de Lu como acá está? Yo no, el mío era como un guiso COVID. Ah, sí. No tenía gusto. No tenía. Porque me olvidé de todos los condimentos. Ay, no, Lu. Entonces le puse sal, 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 sal. Porque se lo robó todo el gaucho. Ah, porque también eso pasa. Quiero denunciar. Que te saca mucho. Sí, voy a hacer una denuncia. ¿Te saca? ¿En serio? Sí, porque ha habido algún tipo de hurto de frascos y condimentos. Ajá. Viste que llegamos al lugar para ver cómo grabamos, no sé qué, y ellos van al lado de las góndolas y se hacen medio de los coches. No sé. Yo quiero hacer una denuncia. Uy, no está bien. Está igualmente yo me olvidé de todo. Tampoco es que busqué mucho. no vas a hacer una denuncia a vos y después terminas denunciándote a vos. Bueno, como lo del tomate. Claro, ¿viste? Ya luego no. No, mi guiso no estaba bien. Pero igual, Lu. Pero el hígado después sí, con el hígado me reímí ahí. No, no te lo probé. Creo que las cebollas me quedaron muy ricas. Ah, sí. ¿Y prueba? ¿Todos prueban todos? ¿Quiénes? ¿Nosotros? O sea, ¿entre ustedes se prueban las comidas? No, yo no probé nada. Yo soy muy respetuosa. Ajá. Otra de las cosas que dicen, un aplauso para el asador y hay que levantar las manos. ¿Viste? Te dicen, cero, terminan de contar, un aplauso para el asador, hay que levantar las manos. Yo lo hago enseguida, miro para los costados y hay que... Y siguen trabajando. Como en el tutti frutti, ¿viste? Me re molesta. Ahora igual. Me re molesta. Tuvimos 30 minutos en... Sí. La consigna era hígado, cebolla y ganó el huevo. Y ganó el huevo de Matías. ¿Cómo ganó el huevo? Chancho en bicicleta, porque no... Sí, porque le hizo un huevo frito que parece que estaba espectacular. Ah. Viste, a veces esas cosas de detalles que te definen que ni idea tenía. Claro. Es que, bueno, vas a saber con qué sale el jurado. Claro. Pero Lu, igual tenés que estar re orgullosa, porque vos cuando ingresaste dijiste, todos van a pensar que eso es fácil, me voy al principio de una. Pensé que me iba primera. Sí, yo también pensé que te iba. Sí. Qué fe. No, pero... Sí, no. Se sentía en el ambiente como... Claro, ¿qué está haciendo tan... Era muy bien. Y quedó... Yo cuando, yo me quise matar cuando me ganó con el hígado, me ganó muy bien. Ya está, merezco ir. Se salió de adentro esa cosa competente. Competitiva, decir nada. Lucho, ¿y seguís, seguís, o sea, sos director técnico? Sí. De... Su-17, en River. De River. Y te dijeron, ¿te veían? ¿Te vieron? ¿Eh? ¿Te vieron en la participación? Sí, sí. Y bueno, las críticas están, más que nada, la bajada de, ¿no? Ah, sí. Y de quedar eliminado, primero contento por el ping, y después lo otro. Es lo que le digo yo, parte del juego. Obvio. ¿Ya le hiciste a ellos un asadito, ¿Eh? ¿Les hiciste asadito, Waldo? No, no, hacemos más que entre la área deportiva, que a veces se hace en horas extensas de tres partidos. Claro. Pero no, con los chicos no, los chicos tienen su grupito y lo hacen entre ellos. ¿Y para intentaste hacer el guiso? ¿De forma diferente? Es que mi guiso, ¿o qué? ¿Sin el jengibre? Es rico. Yo qué sé, el jengibre, y vos también metés. Es picante, Lucho, no lo picas, no lo busques, porque es picante. Y la verdad, decir algo que vaya en contra de todo lo bueno que dice ese programa. obviamente. Está bueno. Me bombearon. Te quedaste. Me bombearon. Pero bueno, te queda el buen recuerdo, ¿no? Sí, sí. De la participación. Siguen participando en el chat. Tenemos, tenemos un... ¿Quién es el más activo y me anda más esticar? Katia Thompson. ¿Sería? Katia Thompson. Es activa la... Sí, es activista. Sí, como se separó. Ojo, se sabe, no es público. Lucho, Lucho de panelista, programa de trimendo. Te lo levantaron. No, no, lo inventaron. Está bien. Kati está siempre ahí. Es muy divertida ella. Es muy divertida, muy encantadora, pero de verdad se armó un grupo precioso. Y el chat se ve como si... Las Juegas se llaman. Las Juegas. Ahí justo están escribiendo. Los Ángeles de Lucho. Los Ángeles de Lucho. Lucho, el espectáculo. Sería muy ácido, sería. Ahí está la Diega mirando. También. Mirá, divino. La fui a ver a la Diega. ¿La fuiste a ver a la Diega? Muy bocasucia. ¡No! No te sacan a ver. Pero bien, bien, lindo el programa. Bueno, y entonces ahora seguís trabajando como director técnico. Bien. Sí, con un poco de vergüenza porque claro, algún padre te dice algo, algún comentario y el jengibre siempre está... Siempre está presente. Buenísimo, Lucho. Bueno, antes de despedirte tenemos acá... Bueno, creaste el cuchillo, lo había pedido, lo había pedido. Tu delantal para que puedas... Pon el P. Ponételo. Ahí vino. Queremos verlo. Está lindo, lo reclamé largo tiempo. Con el nombre todo. ¿A vos te lo dieron? No, yo no, porque yo soy juego. No, ya sigo en la competencia. Yo te he dejado. Y a vos te ganaste algún pin. Yo te eliminé. Todavía no, pero bueno, estoy a tiempo. Estoy a tiempo. Robalo igual. No, ojalá, ojalá le va a traer. Yo no me gano un pin, lo robo. lo robo. Claro, acá ya lo voy diciendo desde ahora. Yo le tengo fe, yo para mí está mintiendo el que no sabe cocinar y en realidad cocina. Ah, Lu. ¿Vos decís que esto es una farsa? Yo te sorprendo y ganas. Lo que pasa es que, claro, uno es aburrido, dentro del programa yo reconozco que era aburrido y Lu le daba un color barro. Yo qué sé, ¿qué fue el primer plato? La entrañada, May. La entrañada. La entrañada. Sí, claro. Lágrima daba la entraña, no sabe lo que era. No. Estaba seca, rolladita, muerta. Sí. Me va muy rico. Me dijeron que el punto estaba muy bien. Ah, el de choco. No, el choco estaba ahumado. Lo que pasa es que, yo tengo una cocina muy particular, ellos no la entran. Es de autor. No, no lo comprenden. No, es lo que pasa. Y los jueces, que son con un paladar muy sofisticado. Sí, mucho, mucho, mucho. Mirá si ganás, uy, nos invitas a una cosa. Sí, si gano hago una fiesta para todo el mundo. Ay, qué lindo. Hago tremenda fiesta, pero cocinás vos. Sí, sí. Ojalá, ojalá que quede dentro del grupo nuestro. Ojalá, ojalá. Y si sos vos, mejor. Buen día. Ay, qué divino. Muy bien, Lucho. Muchísimas gracias. Lo mejor, gracias por participar. Recuerden, hoy después de Telemundo de Edición Central está el segundo grupo, el otro grupo. No, no jueves que viene. El próximo. Ahí está. Bueno, hoy después de Telemundo de Edición Central. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos, quedan más desayunos informales. Nos vemos.